Música Valores de las funciones trigonométricas para ángulos especiales entonces hemos trazado una circunferencia esta circunferencia tiene de especial que su radio es una unidad recuerden que el radio es la distancia desde el centro hasta un punto en la circunferencia entonces esa circunferencia tiene de radio una unidad ahora lo que voy a hacer es colocar mis ejes coordenados X y Y en el origen de esa circunferencia entonces aquí voy a colocar mi eje Y y aquí voy a colocar horizontalmente el eje X y entonces mi círculo unitario, mi circunferencia de radio una unidad circunferencia unitaria ya está referenciada respecto a los ejes ordenados los ejes ordenados están en el centro de ella ahora lo que voy a trazar son tres ángulos especiales esos ángulos especiales que voy a trabajar acá son los siguientes ángulos el primero es 30 grados el segundo es 45 grados y el tercero son 60 grados estos van a ser mis ángulos especiales sin embargo esos ángulos los voy a repetir en cada cuadrante recuerden que este se llama el primer cuadrante este se le llama el segundo cuadrante este el tercer cuadrante y este el cuarto cuadrante el primer cuadrante es para ángulos entre 0 grados y 90 grados segundo cuadrante comprende ángulos entre 90 y 180 grados tercer cuadrante entre 180 y 270 grados cuarto cuadrante entre 270 y 360 grados ahí están mis cuatro cuadrantes ahora lo que hago es repetir cada uno de esos valores en cada cuadrante o sea 30 acá pero fíjese esos 30 ahí son 30 a partir del eje Y me desplazo 30 grados o sea que cuánto quedará acá a este punto a cuántos grados 120 ¿cierto? porque 90 más 30 es 120 luego 45 o sea 135 y luego 60 grados quedó en 150 bueno y nuevamente trazo esos ángulos pero de una vez voy a proyectar hasta el otro lado ya vamos a ver por qué entonces de una vez este lo proyectamos hasta el otro lado igual debimos haberlo hecho con el del primer cuadrante se proyectan de una vez al otro lado bueno y fíjese que si los proyectamos de una vez hacia el otro lado si yo parto de 180 ahí del último que dice de 180 si partimos de ahí fíjese siguen 30 grados ¿cierto? pero 180 y 30 son 210 entonces 30 grados luego 45 entonces a partir de 180 45 más son 225 grados y luego 60 grados desde 180 o sea 240 grados nuevamente otros 30 y llego a 270 vuelvo a arrancar 30, 45, 60 entonces 30 más que 270 son 300 45 más de 270 son 315 grados y 60 más que 270 son 330 grados otros 30 ya llego a 300 grados y estos para mí van a ser mis ángulos especiales todos estos que tengo marcados ahí empezando por 0 30, 45, 60, 90 siguiendo todo ese círculo esos son ángulos especiales bueno ahora lo que sigue es sacar los mismos ángulos pero en radianes miren como yo saco los ángulos en radianes el primer ángulo es 0 grados entonces 0 grados ahí le corresponde 0 radianes ¿listo? ahí no tiene problema 0 grados entonces aquí me va a escribir usted 0 radianes el siguiente 30 grados paso esos 30 grados ojo grados a radianes miren como lo hago inicialmente hago un factor de conversión yo sé que 180 grados o sea medio círculo es pi radianes entonces de una vez aquí donde está 180 grados aquí va pi radianes 180 grados es lo mismo que pi radianes ese es mi factor de conversión entonces fíjese lo que hago ahora simplifico simplifico 30 daba y 30 daba 30 daba una 30 daba de 180 o 30 en 180 6 veces ¿cierto? y fíjese que me quedó arriba solo pi por uno pi por uno pi y abajo me quedó el 6 o sea esto es pi sexto radianes pi sexto radianes entonces donde está 30 grados yo voy a colocar su equivalente que son pi sexto radianes ahora continúo no lo voy a hacer sino con solo 30 y 45 ya vamos a ver por qué 45 grados entonces nuevamente utilizo el factor de conversión 180 grados son pi radianes ojo grados cancela con grados 45 en 180 caben exactamente 4 veces 45 daba 1 45 daba de 184 luego aquí me va a quedar pi cuartos radianes entonces donde está 45 grados es pi cuartos radianes entonces aquí voy a colocar pi pi cuartos radianes listo el siguiente ángulo fíjense en cómo voy a sacar el siguiente ángulo sigue a qué ángulo 60 grados ojo 60 grados es lo mismo que escribir 2 por 30 grados ¿cierto? ¿cuánto da 2 por 30 grados? 60 pero ojo mire 30 grados en radianes ¿cuánto es? estos 30 grados en radianes pi sextos 30 grados ahí donde está 30 grados dice igual a pi sextos radianes ¿cierto? y esto por 2 y ahora mire lo que hago acá como estos son fraccionarios o el pi sexto es un fraccionario el otro no lo coloco sobre uno y ya es fraccionario y simplemente lo que hago yo es simplificar mitad una y mitad tres y entonces ¿qué me quedó? pi tercios siempre va llevando el pi entonces donde está 60 grados yo coloco igual a pi tercios radianes listo el siguiente ángulo es 90 grados pero fíjense que 90 grados usted lo puede obtener como 3 por 30 grados ¿sí o no? 3 por 30 le da 90 pero 30 grados dijimos que eran ¿cuánto? 30 grados era lo mismo que? pi sextos radianes pi sextos radianes y entonces ese pi sextos por 3 ¿cierto? pero el 3 me toca sobre 1 pero el 3 me toca sobre 1 si yo simplifico tercera 1 3 en 6 2 luego ¿cuánto me queda? pi medio radianes entonces 90 grados es lo mismo que pi medio radianes claro algunos ya habían hecho la deducción por lo siguiente entonces aquí igual a pi medio radianes habían hecho la deducción porque miren acá 180 grados es ¿cuánto? pi radianes 180 ¿cierto? ¿qué es 90 con respecto a 180? la mitad pues si 180 es pi la mitad de pi se llama pi medios entonces ahí era pi medios otra manera ojo si alguien alguien pudo pensar pero bueno y el profe ¿por qué no haría lo siguiente? porque será que el profe no dijo que 90 grados también lo podía obtener como 2 por 45 grados ¿cierto? 2 por 45 también me da 90 y 45 grados es lo mismo que ¿qué? miren allá la tabla 45 grados es lo mismo que ¿qué? ¿en radianes? pi cuartos radianes ¿si o no? y este pi cuartos por 2 ¿no? y entonces este sobre 1 ¿y qué me queda? que puedo cancelar mitad y mitad mitad de 2 1 mitad de 4 2 o sea que ¿cuánto obtengo? pi medios fíjese pi medios radianes volví a obtener exactamente lo mismo entonces usted lo único que hace aprenderse son los 3 primeros o el valor de 30 grados y de 45 grados y con este saca todos los demás listo ¿quién sigue? 120 grados ¿cierto? entonces aquí tomo 120 grados y 120 grados lo podía obtener ¿con qué? o en función de 30 o en función de 45 o incluso de 60 puedo utilizar también 60 pues 120 será 4 por 30 grados ¿cierto? 4 veces 30 grados me da 120 o sea que aquí me quedará 4 ¿por cuánto? 30 grados son pi sextos ¿y ahí qué hago? este sobre 1 hago la simplificación entonces ¿qué simplificamos? mitad 2 y mitad de 6 3 pero fíjese que ya no se puede simplificar más entonces este se escribe así 2 pi tercios perfecto entonces 120 grados es lo mismo que 2 pi tercios así continúo simplificando y sacando los equivalentes ¿listo? entonces los voy a escribir 135 grados seguiría ¿cierto? 135 lo obtengo como ¿qué? fíjese que 135 90 empezamos de 90 30 45 60 o sea que 135 está relacionado ¿con quién? con 45 ¿cuántas veces 45? 3 veces me forma el 135 ¿cierto? entonces aquí lo que hago es decir que 135 es 3 veces 45 grados o sea que esto es 3 por 45 es lo mismo que ¿qué? pi cuartos y este sobre 1 ¿se puede simplificar algo ahí? no entonces como no se puede simplificar se multiplica directo y entonces me queda 3 pi cuartos radianes y entonces vamos a decir que 135 grados es lo mismo que 3 pi cuartos radianes el siguiente es 150 grados 150 grados será lo mismo que ¿qué? se puede a partir de 30 ¿cierto? 3 por 5 15 o sea que 150 grados será 30 grados por 5 o 5 por 30 grados pero 30 grados ya sabemos ¿qué es? ¿quién? pi sextos entonces pi sextos por 5 este me toca sobre 1 y aquí me queda 5 pi sextos radianes ¿no? 150 grados entonces aquí vamos a anotar 5 pi sextos radianes bueno el siguiente ángulo serán 180 grados 180 grados se puede sacar de varias maneras porque 180 es múltiplo de 30 es múltiplo de 60 es múltiplo de 90 por ejemplo la manera fácil sería 2 por 90 grados ¿cierto? pero esto será 2 por 90 grados vemos que es pi medios y fíjense este 2 sobre 1 cancelo 2 con 2 ¿qué me queda? pi radianes 1 pi sobre 1 o sea pi radianes pero eso ya lo sabíamos mire 180 grados al frente está pi radianes ¿listo? el siguiente es 210 grados 210 grados vendrá múltiplo de ¿quién? 21 ¿cierto? 21 múltiplo de de 30 3 por 7 21 o sea 7 por 30 grados esto es 7 30 grados son pi sextos siempre usted se ubica 30 grados pi sextos 45 grados pi cuartos si puede simplifica entonces este 7 sobre 1 como son fraccionarios multiplica directo numerador por numerador denominador por denominador ¿qué me queda? 7 pi sextos eso no es simplificable ¿cierto? y entonces aquí 210 grados le anoto su equivalente que son 7 pi sextos en 225 fíjense que ese 225 está en la mitad ¿no? o sea ¿de dónde viene? múltiplo de 45 ¿no es que está en la mitad del cuadrante? y mire que 45 está en la mitad entonces usted se acuerda 45 90 135 180 180 225 entonces 225 resulta ser múltiplo de 45 entonces usted dice acá 225 grados es lo mismo que qué que 45 grados ¿cuántas veces? por cada cuadrante hay dos veces 45 por 5 ¿cierto? 45 por 5 le da 225 pero 45 grados estos 45 grados es lo mismo que pi cuartos entonces me quedaría pi cuartos por 5 sobre 1 y esto ¿qué me da? 5 pi cuartos radianes ¿no? radianes entonces aquí en 225 escribimos 5 pi cuartos radianes el que sigue son 240 que de una manera fácil sería 240 grados es igual a 2 por 120 ¿cierto? 2 por 120 grados pues me da 240 o sea 2 por 120 en radianes ¿cuánto es? 2 pi tercios y entonces este es sobre 1 y ahí multiplico directo numerador con numerador 4 pi tercios ¿no? porque 3 por 1 3 4 pi tercios o sea 240 grados 240 grados es lo mismo que 4 pi tercios el que sigue son 270 pero 270 es múltiplo ¿de quién? así rápido de 90 ¿cierto? 3 veces 90 y 90 son pi medios o sea 3 veces pi medios 3 veces pi medios mire se lee 3 pi medios y esa fue rapidita 300 300 ¿300 será múltiplo de quién? de 30 300 igual a 30 ¿por qué? a 30 grados 10 veces pero 30 grados son pi sextos por 10 ¿cierto? este 10 sobre 1 pero fíjense que aquí si son simplificables ¿no? porque puedo sacar mitad y mitad ¿cuánto es la mitad de la mitad de 6? 3 y la mitad de 10 5 ¿cuánto me queda? 5 pi tercios entonces acá donde está 300 grados escribimos 5 pi tercios ¿dónde está 315 grados? 315 grados ¿será múltiplo de quién? los guíos están en la mitad del cuadrante 315 son de los múltiplos de 45 ¿cierto? ¿cuántas veces 45 me forma 315? entonces miren 2 para 90 otros 2 para 180 llevo 4 otros 2 para 270 y uno más para llegar 7 ¿no? entonces 315 grados es lo mismo que 7 veces 45 grados pero 45 grados son pi cuartos ¿no? acuérdese 45 grados pi cuartos 30 grados pi sextos entonces 45 ahí se puede simplificar si esto lo coloco sobre 1 7 pi 4 ¿los puedo simplificar? no son primos entre sí no se puede simplificar entonces ¿qué me queda? 7 pi cuartos que esto es 7 pi cuartos y 330 grados ¿será qué? si 300 grados era 10 veces 30 grados 11 veces 30 grados o sea usted dice mentalmente 11 veces 30 grados o sea 11 veces pi sextos ¿eso es simplificable? no entonces le queda 11 pi sextos y aquí ya tenemos todos nuestros ángulos en grados y radianos ¿no? 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 ¿no?